¡Suscríbete! Y ahora lo acomoda un poco más para atrás a Central Córdoba que vuelve a tener un poco menos de unidades, le descontamos dos y para tres hay tres. Y ataca igualmente la visita que busca el centro, segundo palo, ahí está el cabezazo. ¡Es Rossi! ¡Gol! Para la oveja, por el costado, la pelota para Bay, nuevamente Ramírez. Algunos hasta sorprendidos por la disposición de los jugadores. ¡El centro es de Bay! ¡Gol! ¡Rossi! ¡Gol! ¡De Central Córdoba lo hizo Javier Rossi el bicho! ¡Bien bicho! ¡A los 30 segundos de partido! ¡Se estaban sorprendiendo con la disposición! Bueno, hasta Villa Dalmine estaba sorprendido. No solo el bicho Rossi fue a buscar un nuevo gol en la B nacional para el equipo ferroviario. Y el bicho Rossi fue el hombre que convierte el empate de esta manera. Lo vemos allí porque estábamos viendo la repe del penal. Cuando Ortega fue a buscar la pelota, claro. Claro, claro. Tremendo, ¿no? Muy buena la de... Oh, Guillén enganchó para adentro. Está mejor Brown. Juega mejor en este segundo tiempo. Ya tuvo tres tances claras. Se viene otra vez Melivino. Pasa Melivino. ¡El bicho! ¡Gol! ¡Gol! Fondo de Morón. Formica, querido. ¿Me has hecho acordar al amigo Estable y lo jueves? Que sale igual. Sale pegó, paredes. Matricardi perdió en el salto con Pompido. ¡Viva el bicho Rossi! ¡Man a mano va Rossi! ¡Gol! I'm dancing on the floor, I said the girls and boys. I'm dancing on the floor, I said the girls and boys. A look, it's it. Me has telep 그래도 que entiendo lo que haces. ¡Appre el bicho! ¡Me dicimos a la прямолi, que desayunos! ¡Eh, eh, eh! I'm dancing on the floor, I said the girls and boys. Una vez light que ensinamos a la players and boys. ¡Oh, 2017! 10 Paredes Pardo Bueno Se dio el juego claro Ah mirá le quedó el bicho a Rossi no quiere el bicho Goooool Goooool Está tomando el área, juegue le dice la retrabar Viene Mario, va volante Centro pasada la va sacando Nillo La sacaba bien Nillo para Ramírez, que linda con Tiraste al rengo, va bien Tiraste al rengo, la metieron para Ringo, juega la pelota Atención señores de Sevilla, por adentro Ramírez Va llegando el bicho, el bicho en el segundo palo Sí, 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 gol, gol, corazón Goooool Un ataque, tenga algo más Te viene un tiro libre, lo hace rápido Manezimene, la pone para el rengo El rengo Díaz con el centro, segundo palo Bueno, la bajaron, es Goooool Goooool Se la ve, ayer perdió Tristán Está ilusionado el elenco De Francisco Berset Se cayó Platense, por ejemplo Se cayó, sí Se había arrancado Bárbaro Hace cuatro partidos que no gana Con tres derrotas consecutivas El cabezazo busca porón Rosidol Goooool Goooool Entregado a Malphio B Busca Morón En los pies de Guzmán que toca La mete en el centro Guzmán Levanta ese balón sobre el área Donde está Berito recién ingresado ¡Está recibido el gol! ¡Gooooool! 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 Perfilado, la pelota parada El ex-Temper Rey El ex-Temper Rey El ex-Temper Rey El ex-Temper Rey Perfilado, gire Emanuel El ex-Temper Rey Buen día para Gerardo Le aguanta Martínez La metió Martínez ¡A attracted! ¡Ah! ¡A el bichón! ¡Gooooool! Pero el de San Fista y Tar Depilados por ese sector Buen centro Buen habilitación Precisión En la pelota Para pegar le tiene Martínez Le va a pegar a la pelota Ramírez viene Raka viene Mayor Acentra el primer palo ¡Gooooool! 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 Va a caer la pelota en el área una vez más El gallo merece la igualdad Atrás de esta riestra Vino al centro para el ritmo Perdió el ritmo La busca Díaz Llega Díaz Equiliro contra la banda Saca al centro Brito Saca al centro